Hola, muy buenas a todos. Soy Diego Polomino, miembro del Grupo 4 del curso Principios del Diseño Sostenible y hoy le voy a hablar acerca de nuestro proyecto El Segundo Promedio, que trata sobre la transformación sostenible del medio de trabajo de un vendedor ambulante. Continuamos. En lo que sería la situación inicial, una vendedora ambulante enfrentar desafíos diarios, incluyendo lo que sería el desalojo ocasional por autoridades municipales de su lugar de trabajo. En lo que es el involucramiento educativo, nuestra intervención sería de la Escuela Toluca-Lautrec para identificar y resolver los problemas que enfrenta esta vendedora. La estrategia de el algodiseño sería nuestra propuesta de un carrito con ruedas sostenibles para mejorar la organización y movilidad de los productos, reduciendo así el uso de materiales plásticos y tecnoport. Y solución y empoderamiento sería la obtención de una autorización municipal temporal para resolver los conflictos con las autoridades, permitiendo el comercio más estable y sostenible. Dentro de nuestra relevancia de etiquetas ecológicas y certificaciones sostenibles, sería la conciencia del consumidor. Hoy en día, los consumidores están más conscientes de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, buscando productos que reflejen esos valores. En la oportunidad de mercado, vendría a ser la conciencia que crea la oportunidad significativa para el vendedor ambulante de golosinas a atraer un público más amplio a través de diferentes prácticas sostenibles. Y certificaciones clave, algunas de las certificaciones claves serían útiles para este caso, como la orgánica, que sería sin pesticidas ni fertilizantes, la de producto local, resaltando el origen de Lima Metropolitana, lo que es Perú en general, y las etiquetas de sostenibilidad en envases, utilizando materiales biodegradables o reciclables. Para nuestro proyecto, hemos creado un nuevo carrito de ventas con el material estrella que debería ser la madera de bambú, resaltando sus cualidades, que sería renovabilidad, ya que el bambú se regenera rápidamente sin necesidad de forestar. Sostenibilidad ambiental absorbe el CO2 y libera oxígeno, reduciendo así los gases de efecto verdadero. La dureza y durabilidad, a pesar de su ligereza, es fuerte y duradero. Versatilidad se puede utilizar en variedad de aplicaciones de construcción y diseño. Y bajo impacto ambiental, requiere menos energía y recursos en su producción, en comparación con otros materiales de construcción. Tenemos la rueda de ecodiseño, en el cual se puede apreciar que hemos reemplazado la mayoría, o casi todos los envases de Tecnoport, el carrito de compras y la mesa pregable por nuestro carrito de ventas, hecho en su mayoría de madera de bambú. Otros detalles a destacar serían que nuestro proyecto es un carrito de ventas innovador para transformar el manejo de los productos durante la venta ambulante, que incluye compartimentos pregables, ruedas para facilitar el transporte y una mesa adicional para sostener un enfriador de bebidas. El diseño cuenta con puertas corredizas y estanterías versátiles para almacenar y exhibir una variedad de productos y snacks, destacando su capacidad para girar 360 grados y garantizar la estabilidad interna mediante el mecanismo de un seguro especial. La propuesta no solo aborda las necesidades y prácticas del vendedor ambulante, sino que también proporciona una solución estéticamente atractiva y funcional para mejorar su experiencia diario en el trabajo. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.